Hola hidraulicas, hoy vamos a hablar del sifón, ese gran desconocido. Un sifón es un conducto de descarga que tiene un extremo sumergido en un depósito de agua del cual vamos a descargar el agua, que tiene un tramo con una trayectoria más elevada que la lámina libre y el extremo de descarga se encuentra a una menor cota. La diferencia de energía entre la entrada y la descarga va a establecer un caudal de agua, un flujo, pero para ello antes hay que cebar el sifón. Para cebar un sifón existen diversas técnicas, una de ellas es aplicar una depresión, un vacío en el extremo de descarga. Vamos allá. Aquí tenemos el sifón en funcionamiento. El caudal se ha establecido por esa diferencia energética y en la parte superior, en la cúspide del conducto, lo que encontramos es que el agua gana cota, se eleva a costa de perder presión. Es decir, esto no es nada mágico, respeta la ley de la física. Lógicamente, esta cúspide no la podemos elevar todo lo que queramos porque si la elevamos demasiado, se puede hacer el cálculo de cuál es el límite, el líquido entraría en cavitación, se vaporizaría y se interrumpiría el caudal. Este caudal depende de diversos parámetros. Uno de ellos, lógicamente, es la diferencia de cota entre la lámina libre y el punto de descarga. Vamos a observar que si elevamos el punto de descarga, fijémonos cómo el caudal ha disminuido notablemente. Y al contrario, según vamos aumentando la diferencia de cota, el caudal cada vez es más importante. Otros parámetros de que depende serían la longitud del conducto y su rugosidad, porque establecen una pérdida de carga que va a afectar al caudal. Pero el parámetro más importante del que depende este caudal es el diámetro del conducto. Como vemos, ahora tenemos tres sifones en funcionamiento de diferentes diámetros, de 4, 6 y 15 o 16 milímetros. Y observamos, lógicamente, esa diferencia de caudales. ¿Cierto? Se me está desbordando el cubo, así que paramos. Por cierto, ¿cómo creéis que estamos llenando este depósito de agua? ¡Oh, sorpresa! Con otro sifón, en este caso, conformado por un tubo de polietileno de 40 milímetros de diámetro nominal y cuyo punto de captación se encuentra a unos 80 metros en aquella dirección, en una balsa que enseguida vamos a apreciar la diferencia de cota entre la lámina de la balsa y este depósito puede ser aproximadamente de un metro, y eso me da un caudal aproximado de 15 litros por minuto en este extremo que es con el que vamos a llenar el depósito. Así que ahora vamos a visitar el punto de captación. Nos encontramos ahora en la balsa superior desde la que alimentamos nuestros depósitos que están allí un poco más abajo. Y aquí tenemos el manantial que alimenta la balsa y de donde tomamos nuestra captación para el sifón. Si yo sacara ahora este extremo, el aire entraría en el conducto y se descebaría. Por eso es interesante disponer una llave de cierre que nos permita esta operación. Tenemos aquí nuestro extremo de captación. Hemos puesto un filtro para evitar la entrada de material sólido en suspensión. Y vemos aquí lo que sería la rama ascendente del sifón. Enseguida tenemos aquí cúspide, el vértice, el punto más alto del sifón. Y a partir de aquí comenzaría el tramo descendente, de 80 metros más o menos, hasta los depósitos de allí abajo. No caigamos en el error de pensar que el flujo se establece porque pesa más el agua de la rama descendente que de la ascendente. Esto no tiene por qué ser así siempre, ya que puede ser la rama ascendente mucho más larga que la descendente. Ya no así el sifón funcionaría. Funciona por una cuestión energética, por un balance energético derivado de la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Y espero que os haya gustado esta sinfonía de sifones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, hidraulikers! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!